Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo. No coseré tu ropa, no te tendré de noche. No te besaré a Lidia. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. Por qué me amaron otros. Ya no. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí. Más que tú, más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives. Ya no, ya no. ¿Con quién? Ni si te acuerdas. Ni si te acuerdas. No abrazarás nunca como esa noche. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Nunca, nunca, nunca. No volveré a tocarte. No volveré a tocarte. No te veré morir. Ya no. Idea Vilariño. Uruguay.